Un gracias muy grande y de corazón a todos los que se han comprometido con la causa de la vida en este tiempo. Son tantos los grupos, tantas las personas, jóvenes, mujeres especialmente, también políticos, legisladores, pensadores. Creo que este enorme trabajo realizado no cae en saco roto. Es verdad que es una derrota y soy de los que piensan que derrotas, fracasos tienen un sabor amargo que hay que beber hasta el fondo para poder encontrar allí también la fuerza de transformación. Claro, esto mirado con ojos cristianos, somos discípulos del que viene de vencer la muerte, de vencerla con la resurrección, con el triunfo de la vida. El humanismo cristiano es la mejor respuesta a todos los desafíos que la cultura de la muerte hoy nos presenta y que se ha anotado esta victoria en la Argentina. Que no es una derrota de los grupos pro vida, es una derrota de la sociedad entera. Pero justamente en la mirada puesta en Jesucristo, muerto y resucitado en su Pascua, nos tenemos que regenerar. Me he acordado mucho de una expresión de San Juan Pablo II en su encíclica, El Evangelio de la Vida, cuando precisamente habla hermosamente de la cultura de la vida. Él califica a la Iglesia como el pueblo de la vida. De paso, creo que esas palabras de San Juan Pablo en esa encíclica y en ese capítulo final sobre la cultura de la vida nos van a hacer mucho bien releerlas. No pasan, no pierden actualidad. La Iglesia, el pueblo de la vida. Hemos recibido la vida de Cristo y servimos a la vida de nuestros hermanos especialmente más vulnerables. Nos fortalece la Pascua, esa es nuestra fuerza. Y nos inspira la compasión de Dios para abrazar a todos. También a quienes dan el paso doloroso del aborto, las mujeres que dan este paso y que siempre, como el mismo Juan Pablo II reconoce en su encíclica, terminan siendo también ellas víctimas de esta cultura de la muerte. No nos dejemos robar la esperanza. Cristo ha resucitado y el humanismo cristiano, les repito, es la mejor respuesta a los desafíos que la cultura de la vida tiene a partir de hoy, más intensos, más desafiantes, más exigentes en nuestra querida Argentina. Bendiciones y aprovecho para desearles a todos un 2021 con el impulso que viene de Cristo, el Señor de la Historia. Bendiciones y aprovecho para desearles a todos.